... ...un de los platos que... ...se agentamos aquí y queda muy bien... ...es una gambita roja al ajillo... ...le hacemos una variedad de boletos... ...terminan los clientes de comerse en la gambita... ...y delante de ellos le echamos un huevo... ...según la cantidad que sea de comer sales... ...un huevo 2 de corral... ...el ajillo de gamba roja con boletos... ...se trata de lo siguiente... ...hacemos la fusión de ajo... ...con la gamba... ...echamos la variedad de boletos... ...echamos unas gulas y echamos una guindilla... ...y el aceite de oliva... ...siempre tenemos alguna sorpresa acá... ...ahora vamos a rehogar... ...con un caldo de aquí de Tomelloso... ...estamos en Tomelloso... ...y con quién mejor... ...que las bodegas que tenemos aquí... ...eh... ...rehogamos un poquito... ...esto ya lo tenemos... ...ahora vamos a... ...a emplatar la gambita... ...porque el plato ya está preparado... ...que es donde... ...colocamos la gamba ¿vale? ...siempre nos sorprende con algo nuevo... ...la calidad siempre está por encima de todo... ...muy bueno, muy bueno... ...el plato es... ...precalentarlo... ...para... ...para que la gambita... ...eh... ...con... ...con la... ...en el calor del plato... ...se haga... ...tenemos... ...eh... ...la gamba le dejamos... ...la cola y la cabeza... ...lo que es el cuerpo pelado... ...y lo vamos colocando... ...el servicio... ...muy completo... ...siempre... ...se porta muy bien, muy bien... ...bueno pues... ...cogemos para no quemarnos... ...este es... ...el alineo... ...que le preparamos... ...a la gambita... ...para darle... ...el sabor... ...eh... ...se coge del boleto... ...de la gula... ...del ajo... ...eh... ...y del perfume de... ...de vino de aquí... ...de Tomelloso... ...ante todo por la calidad... ...la calidad... ...y bueno... ...la preparación de los platos... ...deja... ...siempre un... ...un grato... ...sabor de boca... ...y una... ...una gran calidad... ...ante todo... ...señores... ...tenemos... ...eh... ...nuestro ajillo de gamba roja... ...con la variedad de buletus... ...eh... ...y sus gulas... ...pues es un local... ...que llevamos aquí ya... ...en el año 89... ...que por cierto... ...este año... ...hace los 25 años... ...estamos aquí la familia... ...están mis chicos... ...mi mujer... ...estamos todos aquí... ...trabajando ya en el 80... ...bueno en el 89... ...no... ...ellos empezaron un poquito más tarde... ...yo sí, yo... ...yo empecé... ...y mi mujer también... ...para ese 25 aniversario... ...con un ambiente taurino... ...que nos casteriza... ...aquí en Restaurante Casa Justo... ...pues hemos preparado... ...lo que es un poquito de jamón al corte... ...eh... ...cortado a mano... ...con un... ...una imagen... ...de lo que es el toreo... ...auténtico español... ...que... ...con... ...mucho agrado... ...se lo preparamos aquí... ...en Restaurante Casa Justo... ...cuando los señores han terminado de... ...comenzar... ...echadle como estáis... ...echadle un huevecito ahí... ...vale... ...esto es una cosa nueva... ...que han preparado justo para nosotros... ...y vamos a disfrutar... ...entre el ajillo... ...la variedad de boletos... ...y si queda un saborcillo al plato... ...que de buena gana... ...vosotros... ...y el que venga... ...me gustaría que lo probéis... ...tenemos nuestros caldos... ...buenos... ...tenemos nuestras cestas de la compra... ...nuestra gambita roja... ...blanca... ...nuestro percebe... ...coquina... ...gamba... ...salmeja de carril... ...el... ...salmonete vivo... ...eh... ...nuestro buey... ...que lo trabajamos muy bien a la piedra... ...y el otro... ...de los platos estrellas... ...es el solomillo... ...con foie... ...trema de estrufa... ...eh... ...y lluvia de queso manchego... ...es una marca de la casa... ...lo que pasa que... ...sí es verdad... ...que muchos clientes... ...pues les gusta... ...de gustar... ...eh... ...un plato como por ejemplo... ...el rabo de toro... ...el auténtico jamón... ...es... ...buenos vinos... ...y... ...la verdad es que es un plato... ...muy elaborado... ...y muy... ...eh... caracterizado... ...aquí en Restaurante Casajuto... ...un buen jamón ibérico de bellota... ...me viene mucha gente de... ...de todos los pueblos de alrededor... ...a disfrutar... ...y... ...de algo que les apetece... ...aquí lo tenemos... ...sus almeja de carril... ...sus otras sigue teniéndolas... ...porque no es fácil por aquí encontrártelas... ...por el tema de... ...de lo que estamos pasando... ...soy el comendador... ...de Castilla-La Mancha... ...para los platos de oro... ...eh... ...restaurantes que vamos... ...y nos gusta... ...su presencia y eso... ...cuando hacemos balas... ...de los platos de oro... ...le invitamos... ...a que vaya a recoger un plato... ...lo recoger un airplane... ...lo recoger un clave... ...emvideo... ¡Gracias!